Pues ya estamos en la última escala de este tour chelero, ¿estas cuáles son las Micheladas de? Micheladas de Lupillo, muy famosas sobre aztecas, se van a quedar impresionados Bien, entonces vamos a ver qué show, qué rock, qué roll, compad Bueno ya estamos con el famosísimo, el mero mero de las Micheladas de Lupillo Micheladas de Lupillo, te pito ¿Por qué te dirán Lupillo? Pues yo creo por la película, ¿no? No se ve Me parezco a Lupillo Oye, ¿cómo fue que se te ocurrió emprender? Dijiste voy a dejar las chelas Quise vender cerveza, empecé a vender con un barril y fue creciendo el negocio poco a poco Llevamos siete años ya con este negocio y gracias a Dios ha progresado mucho por el parecido a Lupillo A Lupillo Rivera ¿No cantas igual que él? Ni en la regadera Oye, lo que sí veo es que debe tener como un orden Aquí la gente bebe dentro del recuadro, este marcado por los tubos Es que es un límite, la gente viene formada y los tubos dividen lo que es abajo y lo que es arriba y la gente adentro Todo es la que está tomando, la que quiera ya llevarse su cerveza puede llevársela sin ningún problema Para que la gente conviva, los hijos, todos vengan y es un ambiente familiar Y para la gente que no bebe alcohol Tenemos cerveza cero, la o refrescos, azulitos sin alcohol ¿Cuál es la bebida de la casa? ¿Quieres que te la haga para que veas? Vean nada más ahí está el preparado, el escarchado es preparación de la casa Y va combinado con el ajonjolí que es una ajonjolí caramelado muy rico Y es el contraste de lo amargo de la cerveza y el dulce de lo que hacemos Señores Más dulce que tu ex Más dulce que mi ex y más sabrosa La mejor cerveza de Barril aquí en Azteca, la de Lupillo, la mejor cerveza Vengan a vernos Sábado y domingo está el DJ y en la semana están los Jíbaros Es un grupo de música en vivo que los tenemos entre semana de lunes a viernes Y Lupillo siempre está Y aquí está para atender los diarios Y mando autógrafos Y dando fotos ¡Ajá! ¡Au! Tiene nada más el DJ de la casa, todos sábados y domingos, DJ Homel Aquí andamos al 100 Vengan a disfrutar de las chelas en Lupillo ¿El ambiente qué tal? Relajado, pueden venir con familia No es recomendable mucho a los chavitos, ¿no? Pero que es un ambiente más para gente grande Eso sí llega temprano para agarrar mesa ¿Pones música de qué tipo siempre? Salsa, cumbia Que es lo de que predomina en el barrio Pero también tenemos el perreo Un poco de antro Música oldies para la gente que viene un poquito más de esa época DJ Homer también se renta para fiestas, ¿no? Es correcto Eventos sociales, bodas, 15 años Ántoros, despedidas, circuncisión ¡Au! Barato, barato Algo barato, algo barato Perfectísimo Aquí seguimos DJ Homer Las mucheladas de Lupillo Seguimos en terror con Pats ¡Au! Ya me contaron de chismes Se la trajo su hijo ¿Cómo me trajo? Contagiándome su ambiente Oiga, pero aparte ya se echó un lit No, no, no Van tres, van tres ¡Ah, sí! ¿Quién va a pagar la cuesta? El borracho Pero buen muchacho Y tranquilito también Ahorita va a empezar a llorar ¿No a llorar? Diga, ¿quién te hace llorar? Dime, ¿quién te hace llorar? Usted diga el nombre ¡No! ¡Ah! ¡Es el secreto! Oiga, entonces lo recomienda aquí para la gente Claro que sí se recomienda Tampoco se trata de embriagarse, ¿no? Sino de disfrutar Ya el que se embriaga, pues ya es su pedo No se trata de vomitar Es chito de disfrutar Tampoco está tirado en el suelo, ¿no? Sino chido disfrutar Eso Para que vean que aquí hay ambiente de todas las edades Oiga, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir acerca del ambiente de las micheladas Lupillo? ¡No mames! Está bien poca madre aquí Y cada ocho días se pone chingón Oiga, y aparte usted ya la veo bien moderna con su piercing ¡Estoy chava! ¡Estoy chava, estoy chava! ¿No te va a pedir perreo y todo? También, también, díganme Michelada de ajonjolí Riquísimas Ok, ¿qué tal los precios accesibles? Súper accesibles y aparte muy ricas ¿Qué tal se la pasan las micheladas Lupillo? Chingón, porque además son de las originales Ahora hay un chingo por todos lados y está bien Pero las meras, meras chingonas originales son con el Lupe La verdad Tragos hay en todos lados Pero micheladas, micheladas, la mejor es esta receta A ver, a ver ahora los caballeros, a ver con permiso Cerveza muy sabrosa El, güey, los, 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 el sabor de la cerveza es bueno Pero aparte le haces así como si fuera como mágico, ¿no? Altamente recomendable ¿Tú qué opinas? Yo vengo de Monterrey, vengo al desmadre acá Allá no hay nada de esto Allá pura cheve, nada más pura carnilla asada No hombre, aquí se están perdiendo del ambiente aquí los pinches regios A ver, a ver, por favor, imita a un chilango, ¿cómo hablamos? No hombre, pues es que los pinches chilangos son medio raros Seguimos en Error con Paz Son lo mejor que hay en esta pinche vida En las chelas, todo el güey bien pinche guapo O sea, pero son que está entrevistándome, güey El de la cámara, que carajos Manógrafo Ponte en cuatro, güey ¿Tú crees que si yo me quiero ligar a una morra estará bien este lugar para tres? Ah, te presento una Ah, cariño, pero ahorita, ahorita, ahorita Porque estamos grabando, estamos trabajando Hay que ser este buen muchacho Ok, ok Perfecto, hermano, muchas gracias Veníamos a conocer el lugar porque nos dijeron que es muy famoso ¿Nunca había venido? No, la verdad, nuestra primera vez ¿Por aquí o...? Por las Américas No, está más pesado las Américas, ¿verdad? Oiga, pero por allá no existe este fenómeno o qué Pues supongo que sí, pero pues habíamos escuchado de este lugar y quisimos venir a conocer Se dio curiosidad, a ver si sí se parecía a Lupillo Rivera Oye, bien cañón Bien cañón Pensamos que íbamos a ver a Belinda aquí Sí, oye, no, yo también fui maestra y no inventes, imagínate, lunes maestra ¡Qué perro oso! Es en la Miss Caguamas ¿Sí? Miss Caguamas Póngame 10 ¡Au! Seguimos en el de Rol con Pat Señorita, ¿cómo se la está usted pasando en Michelaldo? Súper padre en familia ¿Vienes con tú? Mi tía, mi papá y mi tío Y mi primo que huyó Oye, ¿y de dónde son? De Jalapa, Veracruz ¿Cómo ven esta cosa que es este fenómeno citadino? Pues a todo dar, súper bien Allá no existe No, así como aquí no Allá qué Caseras o bares más como Nada más vas por tus latitas y ya No, sí existen pero bares más como establecidos, como cerrados, como... no este ambiente, no se vive este ambiente Oiga, ¿y cómo ve esta situación, este concepto citadino? Muy bonito, muy bonito ¿Lo va a recomendar allá en...? En el estado de Veracruz, Jalapa, Veracruz, que venimos de allá, te voy a recomendar acá Que vengan con cuidado, Susi Así es No les vayan a querer ahí meter... No, 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 jamás ¿Usted cuántas cervezas lleva? Ah, no, es que yo voy a manejar ¡Ah! ¡Cienetavec! Pues ya están, chavos de Veracruz, vénganse para acá, ya están las micheladas de Lupillo Para que vean que se la está pasando bien ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y me llevo un buen imagen, que voy bien agradecido de acá de estar en este lugar Perfectísimo, para que vean que qué bonito es lo bonito, qué bonito es el Paz ¡Au! Está bien cabrón, como después de aventarte, ¿cuántos kilómetros? Pues, estamos cerquita, como unos 30, desde Xochitl Houston ¡Au! Y después dijiste, bueno, pues una chelita Es que es muy importante la hidratación después del ejercicio Y aparte, si llegaste a esta chilería, es porque ya las conocías, y pues digo, porque es difícil entrar con bicicleta aquí Sí, es un poco difícil, hay mucha gente, pero pues hay que abrirse el camino siempre ¿Usted qué opina del ambiente de las micheladas Lupi? Está muy bueno, sabe mezclar Es lo que le decía el DJ ¿Qué tal el DJ, por cierto, si es cierto? Chido o no, está DJ y todo No, yo no sé, ya me había dado cuenta y mira Sí, en el lugar ¿Lo recomiendan totalmente? Sí, la endosta es chida Oye, bueno, ¿y quién paga? ¿Mitad y mitad? Mecha y mecha ¡Eso! ¿Ya vieron? Aprendan eso, muchachas ¡Como debe de ser, chinga! ¡Sobre! Seguimos en The Rock Compact ¡Au! Ahí va el azulito, el famoso azulito de Lupi Famoso azulito, ¿eh? Y ahí va su respectivo vodka Esta es una bebida también de la casa ¿Qué hacemos? Que sepa la banda que es alcohol oficial, legal Para que no piense que le están dando vodka Ah, claro, no hay este Aquí no tenemos ahora sí que adulterado Porque todo viene comprado de la tienda Está bien que todos dicen que clonamos en Tepito Pero no todo también A ver, va el escarchado azul ¡Ajá! ¡Negrón! ¡Prepárate! 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 Pero, ¿no te enojaste? Así se llevan, que se aguanten A mí me llevo yo con él Para mí que chingue a su madre mi patrón ¡Hazme dos! ¡Horá se las hace culero! Así la comunicación aquí Todo es caliente, todo es caliente en el barrio Aquí con la banda, como la riata El famoso azulito Mira nada más, en menos de dos minutos Tenemos un azulito preparado de las micheladas de Lupillo Vamos a calarlo Vamos a calarlo para ver si es cierto Escarchado bueno Y el equilibrio perfecto entre dulzura y licor Seguimos en terror con Pats Llegamos al final Del primer Chela Tour Mi querido Neto Así es mi Pats, espero que se las hayan pasado muy bien Videos muy chulos con el Pats Ahí está, tres capítulos que describen Cómo es el ambiente aquí en el barrio bueno de Tepito En las micheladas Y bueno, pues si nos quieren invitar a otro Ya saben que tenemos con queso a las quesadillas Sigan a Recline 169 en Youtube Y Hurigan Pat, ya saben las redes sociales Vámonos